Aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo un motociclista lesionado. El templo Santa Bárbara de Mogotes por reparaciones en el cielo raso permanecerá cerrado, por ahora sin fecha definida. En los últimos días alrededor de ocho personas han sido capturadas por la policía a Estación San Gil, sindicadas de diferentes delitos. En el sector Alto del Gallineral un ciudadano presenta queja por no barrido en la calle Tercera Conquinta. La Policía Nacional continúa capacitando a las comunidades en el tema del nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Espere en el lente ciudadano de Telesan Gil, un vehículo por poco causa una tragedia en la vía Socorro-San Gil. Además, la recuperación del cuerpo de un joven que se ahogó. Vence plazo para el retiro de avistos, vallas y publicidad ubicados a la orilla de la carretera San Gil-Gurití. Autoridades hacen el balance judicial de los hechos ocurridos en los últimos días en la provincia comunera. El asesinato de una mujer cerca de cárcel de Bucaramanga el pasado domingo podría tratarse de un feminicidio. A liberar adrenalina en la pista de skatepark que se construyó en el sector contiguo el Coliseo Lorenzo Alcantuz, la segunda en el departamento. Conozca además cómo quedaron terminados los bancos de suplentes en el Estadio Ciro el Palomo Silva. Y en Cultura y Entretenimiento tendremos más información sobre el proyecto realizado en Barranca Bermeja, Salsa Alpa. Gracias. Gracias.